bueno para esta semana cuáles son las prácticas para esta semana nos vamos a enfocar al puente grúa al puente grúa voy a dar una explicación citas de él con respecto de él para que puedan ir trabajando y el objetivo el objetivo es desarrollar el puente grúa ya lo miramos a ver qué pasa buenas tardes buenas tardes cómo estás bien gracias a dios lleno de cosas pero bien así estamos todos una preguntita entonces el parcial de el parcial de esta semana es sobre qué porque ya el parcial está encima así el parcial normalmente ha sido así tengo una plataforma y les muestro les muestro les muestro a ver creo que están las diapositivas miremos las diapositivas de 3d ya comparto pantalla dale profe gracias listo ahí ya están viendo pantalla vamos a mirar aquí a ver qué pasó estas son las diapositivas que les envió a ustedes miremos acá bueno aquí está la del puente grúa que es el que vamos a enfocarnos hoy explicando algunas cosas y no tengo aquí porque no tengo aquí la diapositiva de la plataforma ahora aquí tengo una plataforma una estructura ejercicio en clase esta es una estructura básica entonces pues que vamos aquí pero en alguna parte tuve que haberles comentado ustedes de plataforma donde lo comenté donde lo comenté si no hacemos una pues para que se gana la idea la plataforma de tanque hasta como las 16 Bueno, entonces a ver Yo Les entrego a ustedes Les doy A ver, yo busco aquí el dibujo en AutoCAD Como cambié de equipo A ver si tengo aquí Algunos para mostrarles Para mostrarles Cuando ustedes se meten a Google Y en Google, por ejemplo, buscan Tanque de agua Tanque de agua Y aparecen estos tanques ¿Están viendo mi Google? Sí, señor Ok, entonces supongamos Que Busquemos catálogo 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 Tanque de agua Y ficha técnica de tanques plásticos Por ejemplo Esta Les entrego esta imagen O les mando el PDF Vamos a hacer el ejercicio hoy Como si fuera el parcial Vamos a explicarlo Entonces, ¿qué sucedió? Supongamos que fuéramos A dibujar este tanque Aquí nos dan unas medidas Donde nos dice que D tiene 810 H Tiene 720 Y D1 Tiene 677 Y nos dice que Todo está en milímetros Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo Puedo tomar Puedo tomar La imagen La forma de la imagen De la figura acá Y escalar de acuerdo a las medidas Me explico Recorto Recorto la imagen Creo que se puede cierto No sé por qué se cayó La llamada Pero bueno Volvámoslo a mirar Y volvamos a poner A grabar Ya está grabando Entonces Vamos a Google Y en Google Voy a buscar El catálogo De un tanque Catálogo Tanque de agua Cuando encuentro el catálogo Cuando encuentro el catálogo Digamos que este Fuera la oficia técnica Aquí encuentro La forma del tanque Entonces Vamos a dibujar El tanque de la derecha El tanque que está aquí A la derecha Entonces yo puedo ir Al comando recorte Recortar el pedazo De imagen Para tener la forma Me meto A Civil O el autocad Que tenga instalado Pues Y en ese autocad Que tengo instalado Vamos a dibujar Ese tanque A partir de una información En 2D Lo que voy a desarrollar Ahora es como El parcial Del semestre pasado Entonces Pego la imagen Aquí ya tenemos La imagen Voy a hacer Una línea de eje Una línea de referencia De referencia Para que sea Como mi eje Y Puedo hacer Otra línea horizontal Como para ver Por donde pasa Y acerco A la figura Entonces Antes de Empezar a hacer Cosas Voy a Voy a poner La otra de abajo Para delimitar Como la altura De mi figura Me puedo acercar Con F8 Lo bajo horizontal Digamos que Fuera Más o menos Ahí Un poquito Más arriba Y ahí tengo Ahí más o menos Está delimitado Entonces Ya tengo Estas dos líneas Que me controlan Como la altura ¿Cuál altura Voy a tener en cuenta? Entonces miremos El catálogo Todo lo vamos a hacer De acuerdo a catálogos El catálogo dice Que si usted quiere Un tanque De seis mil litros De seis mil litros Su H Su H Es Dos mil Ciento noventa y siete Es un tanque Bastante grande Bueno No importa Dos mil ciento noventa y siete Entonces vamos a hacer ese Nosotros Me dimos Uno sesenta Y esto tiene dos metros De altura O sea que Es bastante alto Dos mil ciento noventa y siete Entonces vengo y le digo Escalar Todo esto Desde aquí Referencia Lo que mida de aquí Hasta acá Dos mil ciento noventa y siete Y ya Ya logré Que esa figura Este Al tamaño Por lo menos Estas dos líneas Estén al tamaño real Ya teniéndolo De tamaño real Vamos a ver Cuanto es la cota De dos O la cota de D En este caso La cota de D La cota de D En el catálogo Dice que debe ser Dos mil doscientos cinco Yo vengo acá Y le digo Calculadora Dos mil doscientos cinco Dividido dos Para tener la mitad Diez Cero veinticinco Once Mil ciento dos Punto cinco Yo le digo Obse A mil Ciento dos Punto cinco ¿De quién? De la línea vertical Que puse A la derecha Uy hay algo raro Vamos a ver Porque Mil ciento dos Y aquí ¿Cuánto está midiendo? De aquí hasta acá Dos mil Está bien Bueno A veces suele suceder ¿No? Suele suceder Que muestran una imagen Como dibujo Como dibujo Pero no está proporcional A lo que es la vida real Aquí parece ser ese Como Como el caso Vamos a ver ¿Qué sucede? Bueno Tomás dice que la D Mide eso Dos mil Ciento Y pico Entonces le digo Obse A mil ciento dos Para la izquierda Y mil ciento dos Para la derecha Entonces técnicamente Este tanque Debería estar Dentro de este cuadrado Que acaba de generar aquí Como no está proporcional Voy a calcar Voy a como a repintar A repintar Los elementos Que están aquí Voy a irlos calcando Porque no tengo Las medidas de todo Entonces voy a tomar Como los principales Para más o menos Darle la forma Al tanque Recuerde que Si usted mete Eso a una capa Esa capa Se llama Imagen Puede ser Y esa capa La bloquean Y le ponen Transparencia Pues la imagen Queda más transparente Y metemos ahí La Metemos ahí La imagen Para poder Trabajar más fácil Miren que ya Quedó más transparente Y es más fácil De calcar Listo Después llego Y copio Copio esta Como por acá Más o menos Después copio Esta otra Como por aquí Más o menos Y ahí como que Tendría los puntos De curva Entonces vamos a ver Distancia Como de aquí Perpendicularmente Acá Tiene 91 O sea que eso Sería para ir De 90 Entonces le digo Files radio 90 Tocó esta Y tocó esta Y entonces me quedó La curva de ahí Files radio Entre esta Y esta Y ya me quedó La curva De este lado De acá Probablemente La de aquí También sea de 90 Entonces le digo Files Entre esta Y esta Y ya me quedó La curva de ahí Aquí No tengo claro Si es curva O qué Pues hagamos Lo horizontal Y cuánto mide Pues pongámosle 50 Proporcional Y cortamos Con trim Lo que no queremos ver Y ahí ya tendrías Digamos que Esa letica Ahí Donde apoya La tapa Porque legalmente Eso es para que Apoya la tapa La parte de abajo Tiene como un hundido Acá No sé cuánto es El hundido Le digo Obset Como de aquí Hasta Hasta por aquí Pero ahí me muestra El valor Me dice 60 65 70 Entonces démosle Obset a 65 Son valores Cerrados Y ahí ya tendría La línea de arriba Por aquí Por aquí no sé No sé Ese diagonal De dónde vino Pero puedo hacer Una línea Puedo rotar Esta línea Puedo rotar Esta línea Desde aquí Copiándola a 45 Y ahí está Más o menos Como la inclinación De ese pedacito File radio Cero Y empalmó Esta con esta Quedó punta Empalmó Esta con esta Y quedó en punta Y ahí como que ya tengo El quiebre De la El quiebre del elemento File radio 100 Dijimos que era la de acá Y toco esta Con esta ¿Hasta hay alguna pregunta? Bueno Digamos que El tanque No tengo problemas En altura Porque En altura Me dio Lo que no me dio Fue en ancho Pero yo sé que el ancho Debería ser hasta esta línea Entonces ¿Qué hago? Muevo todo el conjunto Todo el conjuntico De este final Perpendicularmente A la línea Y ahí ya controlé El ancho La silueta Me sirvió para calcar Y ya controlé el ancho Entonces ya Ya puedo borrar Mi tanque Mi imagen Desbloqueo la capa Porque esta es una capa bloqueada Le quito el candado Y la borro Y ahí ya tendría Tendría toda la figura Toda la figura Toda la figura Que me representa Que me representa El tanque Se contendría por acá Más o menos Digamos que así Toda la figura Que me representa El contorno Del tanque Legalmente El contorno Del tanque Y las que sobran Pues las corto Alguna pregunta Hasta ahí Muchachos Ya tengo El contorno Del tanque Bueno Para que ese contorno De ese tanque Si yo a ese tanque Le digo PE Toco Toco Esta de aquí Enter J de join Y selecciono Toda esta parte exterior Hasta aquí Tendría Lo que es el perfil Del tanque Esto aquí no iría Porque va destapado Arriba Ya tendría El perfil del tanque Vamos a mirar Si de pronto En el catálogo Nos dicen El espesor Del tanque Vamos a ver Que dice Volumen bruto Nos dicen La total Dimensiones Cantidad Tanques Peso No nos hablan De espesor Cuando hablo De espesor Es el grueso De la pared Del tanque No nos dicen Por aquí Espesor No nos dicen Espesor Conexiones 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 No hay espesor Ok Como no nos Están dando El espesor Pues pongámosle El espesor Nosotros Porque no nos No nos lo están dando Por experiencia Esos espesores De esos tanques Más o menos Tienen entre 5 A 10 milímetros De grueso De 3 a 10 Voy a ponerle 5 Voy a decirle Obse A 5 Lo toco Aquí Y lo tiro Hacia afuera Y ahí ya me quedó El espesor Lo cierro Aquí Lo corto Acá Y ya tendría Todo el perfil Del Todo el perfil Del tanque Conservando O respetando Las medidas Que me dieron En el catálogo Si yo mido De acá arriba Hasta acá abajo Vamos a ver Cuanto tengo Si hay algo Que les estoy hablando Muy rápido Me dicen No Todas son pequeñas 2197 Ya estoy Respetando Las medidas Del catálogo Porque lo hago De acuerdo Del catálogo Porque cuando va Y lo compre En home center Donde va Y lo compre Pues ese va a ser El tamaño Del tanque Y nosotros Se supone Que vamos a poner Este tanque En una plataforma De un segundo piso Listo Ya tengo Eso Miremos La altura Si estoy Respetando La altura Y la forma Del tanque Porque la forma Me la dio La empresa Disculpe La altura No el ancho 1012 25 Si es correcto Estoy Respetando El ancho Hasta donde Me dieron La medida A ellos Verifiquemos Con el catálogo El catálogo Me dice Que hasta el punto D Ah bueno Es el punto De afuera Es el punto De afuera O sea Que es el punto De aquí Yo ahí Estoy Quitándole El punto De afuera Es este Hasta aquí Y le tengo 102 05 Calcula Ahora 1102 102.5 Por 2 Me da 2205 ¿Y cuánto Me pidieron Ellos 2205 O sea Estoy Respetando Las medidas De ellos Listo Ya sé Que está Bien Tanto De alto Como De ancho Preguntas Hasta ahí ¿Se fueron O qué Muchachos? No Claro Ok Bueno Entonces Vamos a hacer Una revolución Con esto Una revolución Mira que la figura Está cerrada Entonces yo le digo PE De editar Polilínea Toco una cualquiera Enter J de join Y selecciono todo Si toco una Y se puntea toda Quedó perfecta Listo Ya está bien Y si le digo PE Y la toco Y en el menú No aparece la palabra Club Sino que la palabra Open Es que está cerrada Así es que la necesito Una polilínea Cerrada ¿Para qué? Para llamar Home Revolver Disculpen Estrude Revolver Toco la figura Enter Le hago un clic En el final De este punto Y me voy vertical Y hago un clic En cualquier lado Con F8 Octogonalmente Y le doy Enter Y automáticamente Pues ya me quedó Creado el tanque En tres dimensiones A partir de una revolución Conservando La forma Del fabricante Y las medidas Que me dieron La única medida Que no me dieron Fue el espesor Pero pues le estoy poniendo El espesor Que es común En el mercado Si usted le pone Un espesor mayor Vamos a pelear por eso Porque usted no tiene Por qué conocer Los espesores Normalmente Uno lo que hace Es llamar Y preguntar De qué calibre Es la pared De eso Y ellos le van a decir 3 milímetros 5 milímetros 10, 20 Lo que sea Y eso es lo que Uno le pone Entonces ya tengo El tanque hecho Ya tengo El tanque hecho Entonces ahora Vamos a hacer ¿Alguna pregunta Sobre el tanque Muchachos? No, profe Vale Bueno No le vamos a poner tapa No le vamos a poner tapa Pero si le fuera A poner tapa Haría el mismo concepto Haría un elemento Por revolución Y tendría la tapa Voy a rotarlo Voy a rotarlo en 3D Porque en este momento Él está acostado Si yo voy Y lo miro UCS Enter y Enter Le doy plan El tanque está como acostado Entonces si yo le digo Rotar 3D Y lo toco Aparece Si le digo Rotar 3D Y lo toco Aparece En las esferas Y le digo Hago clic en la esfera roja Y le estoy O 90 Entonces ya quedó Paradito Ahora Yo dije Que lo íbamos a montar En una plataforma Y normalmente las plataformas Pues van a Se elevan del piso Una distancia X Lo que sea Supongamos que este tanque Se fuera a montar En una plataforma De De Este tanque tiene Dos De Una plataforma De 5 metros Por 5 metros Entonces vamos a hacer Vamos a hacer Un boss Que mida Que mida Arroba 5 metros En X O sea 5 mil Porque estoy trabajando En milímetros Por 5 metros En Y Por Supongamos que lo hiciéramos En un tubo cuadrado De 100 Entonces por 100 Y ahí tendría La plataforma El piso Donde va a ir Ese Ese tanque Ahora Vamos a hacer Las columnas A esto Entonces Supongamos que yo Les digo a ustedes Columnas En 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 EA EA 100 OEA 200 Entonces Bueno Y que es eso De EA Y donde saco yo Ese dato Entonces vamos a catálogo Aunque yo el día del examen Les envío los datos básicos Pero si 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 no estuvieran Pues usted va a ir Busca Busca perfiles 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 EA Y ahí aparecen Un poco de perfiles EA Si se mete a un link Que se llama Metasa Sale un catálogo Y aquí están todos los perfiles Que esa fábrica Produce Hay unos perfiles YPE Y hay unos perfiles EA Los EA Son más cuadraditos Los YPE Son más Tienen más altura Cuál es la diferencia Los cuadraditos Los que son más cuadraditos Los EA Se utilizan para columnas Para columnas Y los que son más alticos Se utilizan para vigas Porque recuerden que Una viga Entre más alta sea Mayor resiste la presión A someterse a doblarse Que es Que es el esfuerzo Al cual están sometidas Las vigas Mientras que las columnas Están sometidas a compresión Entonces ahí Sirve el que es más cuadradito Entonces supongamos que El profesor Dijo que una EA 200 Por dar un valor cualquiera Entonces usted viene al catálogo Y aquí dice La 200 Mide 190 Por 200 Y aquí hay un dibujito Donde dice que H H Es ese sentido Que es la altura del patín Y Y B Es el ancho de las alas De las alas O el ancho del patín Es la misma cosa Ala o patín Es la misma cosa Entonces El H Es la altura Y cuánto tiene en H La 200 Ah pues La 200 dice que En H Tiene 190 Y Y de altura Tiene 200 De ancho Entonces vamos a hacer Un rectángulo Voy a poner B en planta Hacemos un rectángulo Arroba 190 Que tienen un sentido Disculpen 200 Que tienen X Coma por 190 Y aquí tengo el rectángulo Que ocupa Lo que esa figura Va a ocupar El perfil Va a ocupar Listo Ya tengo el espacio Del perfil Y que forma Tiene el perfil Ah pues El perfil Dice Que el espesor De la ala Es 70 El espesor De la ala Es T Y cuánto esté aquí Ah pues Este acá Dice que Para un H 200 Es 10 Ah listo Entonces De alguna opción A 10 Y ahí tendría El espesor De la ala Después Que dice Vamos a hacer Una línea Por la mitad Y esta línea Que acabo de hacer Se llama Alma El alma De cuánto es el alma De esta viga Ah es de ese Y cuánto mide ese Ah ese dice Que mide Mide 6.5 O sea que la mitad Para un lado Y la mitad Para el otro Entonces Usted le dice Calculadora 6.5 Dividido 2 Le dio 3.25 Usted le dice Obse ¿A cuánto? A 3.25 De este Para la derecha Y de este Para la izquierda Y ahí Borro el del medio Y ya tendríamos El alma De la viga Exploto todo esto Y extiendo ¿Qué extiendo? Las del lado derecho Y las del lado izquierdo ¿Para qué? Para después cortar ¿Y qué corto? Pues las del medio Y las del medio Y borro esta Y borro esta Y ya tendría la forma De la I Respetando Respetando Los 190 de altura Y respetando Los 200 de ancho Listo Ahora ¿Qué más dice él? Dice Que las curvitas Que tiene aquí La R La R Es de 18 Entonces Usted va y le dice Corta en el medio Para que no se le pierda Para que quede separadita Esta línea Corta aquí Corta aquí Y le dice File radio 18 Múltiple Que todo lo que he hecho Es el curso En dos dimensiones ¿No? Son files Son trim Son Extender Y listo Ya tengo la forma De la I ¿Qué Ea es esta figura? Pues una Ea 200 Entonces vamos a hacer Lo siguiente Observen que respete Todas las medidas De aquí hasta acá Tiene los 10 ¿Si era 10? Si era 10 Y el alma Tiene los 6.5 ¿Si? Todas las medidas Están respetadas Entonces ¿Qué hago con esa figura? Hay un comando Que se llama Press Pull Press Pull Y Press Pull Me lo deja subir Y ahí me queda el perfil Ya yo puedo Moverlo Ahora ¿De cuánto? Supongamos Pues Nos tienen que decir De qué altura Es la plataforma Supongamos que nos dicen Que la plataforma Tiene una altura De 3 metros Si me dicen Que la plataforma Tiene una altura De 3 metros Significa que esta viga Bueno Disculpen Esta columna Pues subirá 3.000 Porque es 3 metros O sea que Cuando yo Yo la toco aquí Y hago Y hago que suba Hasta el final De esta línea Pues ya está midiendo 3.000 Si le digo distancia Y la mido De un final A otro final Ya midió 3.000 Listo Entonces Esta que acabé De hacer aquí Digamos que La necesito En este final Y la pongo En este final Legalmente Entre esta Y esta Habría una platina Pero Bueno Yo no le voy a pedir Eso Porque No tienen por qué Saber Y hago un mirro Y ya tendría La del otro lado Y hago otro mirro Y ya tendría La del otro lado Entonces Ya tengo La plataforma Ah Que en la vida real Si esto fuera una platina Esto se doblaría Porque no está La viga acá Entonces Hagamosle la viga Entonces La viga Yo les dije Que las vigas Eran con IPE Entonces Supongamos Que ponemos Una viga También de 200 Y la viga De 200 ¿Cuánto mide? Dice que mide 200 Por 100 Por 100 En el mismo procedimiento Hacemos un rectángulo En cualquier parte De la pantalla De 100 De ancho Por 200 De altura Y ahí tengo El rectángulo Que representa Hasta la viga Ahora ¿De cuánto es el espesor De la viga? Ah El espesor Del ala Es de 5.6 ¿Listo? Entonces le hacemos Un obse A 5.6 Hacia adentro Y ahí tendré El espesor Del ala Hagamos la línea En la mitad Y voy a tener El alma ¿Y de cuánto es el alma? Ah El alma es de 12 Entonces le hago Obse A 6 Para la derecha Y para la izquierda Borro la del medio Exploto todo Extiendo Corto Corto esto Corto esto Corto esto Corto esto Y estas dos Las borro Porque estas Las dejan cortar Y ya tengo Ya tengo La IPE ¿De cuánto es esta IPE? Ah Es una IPE De 200 Listo ¿De cuánto es el radio? El radio Dice que venía De ser De De 12 El R de 12 Aquí me equivoqué En algo El alma Es de 8.5 De 8.5 O sea Es de 4.25 Porque no La vida Tengo esa Que la corrijo Obse A 4.25 Para la derecha Y para la izquierda Y para la izquierda Ahora si está bien Es el verdadero tamaño El verdadero tamaño Del alma Files Radio Files Radio 12 Múltiple Bien Este Con este Este Con este Este Con este Y este Con este Y ahí ya tengo El perfil O la sesión Le hago un press pull No importa de qué tamaño Y ya tengo Ya tengo el elemento Que es la viga Esa viga ¿Dónde va? Pues esa viga Iría aquí Entonces ¿Cómo la voy a meter allá? Resulta que Hay un comando Que se llama Align Alinear Voy a ponerla Encimita Para que me entienda Hay un comando Que se llama Alinear Legalmente Esta viga Esta viga Este punto Este punto Medio Debería quedar aquí Este punto Medio Debería quedar acá Y si ese punto Medio Queda ahí Pues este extremo De acá Debería quedar aquí ¿Es claro ese comentario? No, profesor Podrías repetirlo Por favor Sí, ok Yo necesito Que la viga vaya De aquí Para allá De esta columna Hasta esta columna Así debería quedar la viga Entonces Voy a ponerla primero Para que nos devolvamos Comando Alinear Align ¿Qué quiero alinear? Align ¿Qué quiero alinear? Esto ¿Cómo quiero alinearlo? Quiero que la mitad De esto Le pegue Le pegue A esta mitad Quiero que el final De esto Le pegue a este final Y quiero que el extremo De este lado Coja para acá Cuando hago toda Esta secuencia Observen Como quedó la viga ¿Sí? Quedó en ese sentido Él automáticamente Lo orienta Entonces voy a sacarla De ahí Para que me entiendan Qué pasó Legalmente Lo que hice Fue decirle Decirle Que la mitad De esta arista Donde voy a poner Esta línea Debería quedar Sobre esta mitad Y que el final De este vértice Debería quedar Para acá Y que la mitad De este lado De acá Debería quedar Hacia acá Cuando defino Los tres puntos De esa manera Pues la viga Coge hacia allá ¿Sí quedó más claro O todavía no? Sí, pero mejor así Ok Entonces ya teniendo La viga Ojo Ya teniendo la viga En la posición Donde se supone Que debe de ir Que es La mitad de esto Con la mitad De este de acá La toco Y ahí aparece Una flechita Y la llevo ¿Hasta dónde? Hasta el alma Hasta aquí Y ahí quedo Tocando bien ¿Sí la ven? Entonces ya tengo La viga De este lado Hago un mirror De esta Por la mitad Y ya tengo La viga Del otro lado Como yo no sé Si esta plataforma Puede pasar Que no sea igual En ambos sentidos He roto Roto esta ¿Desde dónde? De todo el centro De todo el centro Del alma Entonces le digo M2P Que eso ya lo manejan M2P Entre esta Y Cuando le pase eso Le dice UCSDT Y lo apagan Lo ponen en cero Para que no lo molesten Entonces le digo Rotar Esta figura Del M2P Entre esta arista Y esta arista Copiando A menos 90 Y ella se rotó Se rotó 90 grados Hacia la derecha Y ya me quedó Ya me quedó Alineadita Pero ¿Qué sucede? En la vía real Pues ella no Una no entraría Dentro de la otra No podría entrar Una dentro de la otra Este Este filo O este borde Debería ser tope Contra esta cara Entonces vamos a llevarla Hasta allá Voy a Voy a Mover esto Para que me entiendan Vamos a moverla 2000 Listo ahí Entonces en la vía real Este filo de aquí Debería pegar En este filo de acá A tope Así como Como la de acá Pegó contra el alma Pero se me pasó Cuando voy a mirar acá Se pasó Entonces como se pasó Pues la toco La pongo alámbrica La toco Y la devuelvo Y ahí ya quedaría A tope Preguntas hasta ahí Muchachos Aquí estamos haciendo Las mismas vigas Y columnas Solo que las estamos Haciendo metálicas En el ejercicio En su caso Usted las hizo Las hizo En concreto Pero es el mismo concepto De columnas Y de vigas Lo que cambia la forma El perfil Y de donde sacamos el perfil O yo se los envío O Si yo siempre los envío Pero si no se los enviara Pues de un catálogo Y ya saben Que catálogo buscan Preguntas hasta ahí Muchachos ¿Tero preguntas? Ok Profe Dime ¿En la vida real No tiene que Esas vigas Que acabas de poner No tiene que encajar Como encajaste la primera? O sea Dentro Como eso es en forma de T ¿Eso no queda adentro? No Porque Aquí legalmente Lo que hacen Es poner una platina Y la tornilla Ah Ok Si eso se llama Un sistema de unión Pero pues hasta allá No vamos a ir Porque Se nos iría El curso Solo viendo eso Pero es un sistema de unión Bueno Entonces ¿Qué pasa? Vamos a mover este Para acá de nuevo Ahora este piso Me quedó Crucisísimo Este piso Normalmente Es una lámina Y las láminas Las láminas Pues tienen un calibre Entonces Si yo voy a catálogo Y en catálogo Digo Calibre Calibre De láminas Aquí aparece Calibre De De láminas Aquí está Entonces Aquí aparecen Los calibres Entonces dice Si te dicen Que la lámina Es calibre 12 Mide 2.66 Si te dicen Que es calibre 14 Eso también Se los doy Si les dicen Que es calibre 14 Mide 1.9 Si te dicen Que es calibre 26 Mide 1.45 Entonces técnicamente El calibre Que más utilizan Para esas láminas Es un calibre 12 Porque ahí se va Para la gente Y para que no se doble O sea 2.66 Pero legalmente Esta Esta Cositoria Subir 2.66 Entonces ¿Qué hago? Toco en la cajita Toco la flechita De arriba Toco la flecha De arriba Y la Y hago que se proyecte Hasta el final De la línea Que acabé de hacer Pero no me la cogió No me la cogió No me la Hacia aquí está Ahí Ahí ya tengo 2.66 Distancia De aquí hasta acá 2.66 Ese debería ser El espesor real De eso Bueno Como ya tengo La viga del lado derecho Pues le hago un mirror Le hago un mirror A esa viga Por la mitad A la mitad Y ya tengo la de ahí ¿Y qué sucede? Esto nunca se pone En el piso Porque si usted Lo pone en el piso Llega el agua Y lo pudre Entonces a esto Le hacen unas cosas Que llaman pedestal Le ponen una platina Y le ponen unos pedestales Entonces ¿Qué pasa? Las platinas Las platinas Hacen un rectángulo Le hacen un oxe A Un oxe a 2 pulgadas 2 pulgadas Son 5 centímetros Y pico Entonces hagamosle Un oxe a A 70 Para que quede bien Horgadito Y ahí ya quedaría El tamaño de la platina Ahí tendríamos La platina La platina Llega unas perforaciones Que normalmente Van en Van a diagonal Y las perforaciones Es un perno De diámetro 5 octavos Bueno Dependiendo De lo que te digan 5 octavos Más o menos 15.09 El diámetro 15.09 Y de donde sea Que yo De valor De 15.09 Igual En catálogo En catálogos Si yo le digo Diámetro Tornillería De pernos No tornillería Tornillería En pulgadas En pulgadas Hablamos Cualquier catálogo De estos Bueno Aquí se tornillería 10 12 14 15 Bueno Esa no está En pulgadas Ninguna En pulgadas En colmo Inch Pues En inch Pulgadas Vamos a ver este Aquí Medidas Cuando aparecen Fraccionarios Están pulgadas Entonces yo dije Yo dije 5 octavos Vamos a ver Que dice 5 octavos Aquí 5 octavos Aquí 5 octavos Equivale a 15.875 Hablado en milímetros Entonces este Circulito de aquí Que yo lo puse 15 De 15 Solito Debería ser 15 Debería de ser 15 875 Yo le puse 15 9 Entonces es 15 Punto 8 875 Y es el tamaño Real de ese Círculo De ese perno Porque legalmente Va a ser un perno Entonces lo pongo Acá Se hace el mismo Perno al otro Lado Le hago un Mirror Mirror De la mitad De este A la mitad Del otro Y Enter Y ahí ya tengo Tengo Para hacer La La platina Y la platina También nos la venden Con espesores Nos dicen que es de media Que es de un cuarto Que es de 5 octavos Hagamos la de 5 octavos Que ya sabemos Cuanto es la media De 5 octavos Entonces le decimos Press Pull Si no Si no nos hace Press Pull Ahí Le decimos La ponemos La sacamos un momento De ahí Para poderla ver Por fuera Y le decimos De nuevo Press Pull A ver como nos va No quiere Entonces le decimos Ucs Y lo tocamos Aquí Aquí Y acá Y le decimos Press Pull Y ahí si quiso Y le decimos 15.875 Y ahí quedó La platina De 5 octavos Ahora la voy a mover ¿De dónde la quiero mover? Pues del M2P Entre esta y esta ¿A dónde? Al M2P de la columna Entre esta Y esta Y ahí ya quedó La platina lista Para Para esa columna Ahora Debajo de la platina Viene un pedestal Que es el coso en concreto Y normalmente También sobresale 5 o 7 centímetros Entonces hagamos un rectángulo Un rectángulo O bueno Miramos cuánto mide primero Esto de aquí Hasta acá está midiendo Esta mide Distancia Y aquí hasta acá Mide 300 Entonces supongamos Que la columna El pedestal me dice Que es de 500 por 500 Entonces hago un boss En cualquier parte Arroba 500 Por 500 Y que sobresalga 50 centímetros A partir de la tierra Y que se entierre un metro O sea que sería De 1500 Y ahí quedó Quedó el pedestal Lo muevo Del M2P De él Al M2P Y acá abajo Y ahí ya estaría El pedestal Dije que se iba a enterrar 50 centímetros O sea que De aquí para abajo Digo se iba a enterrar Un metro Baja 500 Y ese 500 ahí Sería el nivel del piso Hagamos un eje Para que simbolice Que sea el nivel del piso Sería el nivel del piso Voy a hacer Un rectángulo De esta esquina Hasta la otra esquina Le voy a hacer Un obce A mil Hacia afuera Para cortar Cortar el eje Para que todo Me quede del mismo tamaño Listo Creo la capa Que se llame de ejes El mismo concepto De 2D No Eso no cambia en nada Solo que estamos Trajando en 3D Lo paso para la capa De ejes Y que hago Hacer Que cambio De let's scale Listo Ahí me quedo bien Le voy a hacer Le voy a hacer Un mirror Al pedestal Y a la Y a la platina Le voy a hacer Un mirror A la otra pata A los dos pedestales De una vez Junto con el eje Y ahí tendría Todo eso Ahora voy a hacer Que este eje Sea el nivel 0 Yo le digo Mover Todo esto Y aquí Punto xy El que tiene Y en altura 0 Si yo le digo id Ya me dice Que el z es 0 Z es 0 Y es el que yo quiero Que sea 0 Listo Esta la borro Ah bueno Entonces no la voy a borrar Cuando haga el otro eje Voy a rotar Este eje De donde Del m2p De la patita Copiando a 90 Ya hago un mirror Para que me quede Al otro lado Los puedo alargar Voy a alargar mucho Que después los recorto Y corto Corto esta Corto esta Corto esta Y corto esta Y puedo borrar este Ya me quedo Un proyecto con los ejes Ya me quedo Con las platinas Ya me quedo Con las columnas Ya me quedo Con las vigas Ya me quedo Con la lámina De soporte Ahora voy a montar El tanque de arriba Mover Del centro El centro de él Y pongámoslo En el centro M2p De este final Y este final Y ahí ya me quedo El tanque En donde debe quedar O donde se supone Lo voy a dejar Bueno Te lo metí Y tendrá Al no quedo bien Ah De pronto Me faltó subirlo A la espesor De la lámina Ahí ya Listo Ahí está bien Preguntas hasta ahí Muchachos Los ejes El centro De los ejes Es el centro De el pedestal En este caso Si tomé El centro De el pedestal Ok Gracias Yo hubiera podido Empezar por los ejes Que es lo que siempre Les he recomendado ¿No? Ha tenido los ejes Y después Empezar a hacer los Hopsets Preguntas hasta ahí Muchachos Llevamos 49 minutos Preguntas hasta ahí Hasta aquí Hasta aquí Bueno hasta aquí no Hasta 5 minutos más Llega el parcial ¿Qué le faltaría A este parcial? Si no que por cuestiones De tiempo Ustedes no llegan Hasta allá Pues técnicamente Le faltaría una escalera Una escalera Que suban Que permita subir acá Pero esa escalera Se la hacemos Después del parcial Continuamos con este ejercicio En el cual Le hacemos la escalera Le hacemos una sercha Un techito con sercha Y lo terminamos de pulir Pero en el parcial Llegan hasta aquí Aproximadamente Más que pedazo Pues el pedazo De ponerle un rótulo Ustedes van Y crean el layout Y poner las distancias Le dicen Payseta manager Modify Supongamos que yo Tengo un formato A3 O el que usted tenga Ustedes Deben de tener Cualquiera de ellos Les mandé también El video de como Volverlo a hacer Si no lo tienen Entonces yo vengo acá Y le digo Mire Yo quiero que sea DWG tu PDF Que también Ya lo habíamos Hecho en En el curso En dos dimensiones Y es una A3 Por ejemplo Lo mejor es Full blend A3 Listo Aquí está Y como estoy En milímetros Ojo Como estoy en milímetros No le cambio nada aquí Porque ya está En milímetros Ok Y close Ya tengo aquí El Ya tengo aquí La figura La borro Que también Ya lo habíamos visto Cuando vimos dos dimensiones E inserto el rótulo Entonces Antes de insertarlo Lo voy a arreglar Porque mi A3 El que yo tengo acá Lo tengo para metros Entonces voy a arreglarlo Para milímetros ¿Cómo lo arreglo para milímetros? Pues lo escalo De aquí Y le digo Que crezca mil veces Ya quedo en milímetros Y como me doy cuenta Pues si le digo Distancia Pues de aquí Hasta la diagonal Tiene que medir Cuatrocientos veinte Por dos noventa y siete Ya está en milímetros Y las unidades De DWG units DWG units Y se la pongo En milímetros Tres Le digo que sí Que sí Le digo que no Que no Y que no Listo Ya quedo ahí Lo guardo Salvar como Y lo guardo Como A3 A3 horizontal MM Para acordar que está en milímetros Listo Ya quedó Verifico Las unidades de inserción La pongo en milímetros Ya quedó en milímetros Listo Ya configuré todo Cierro Sí Llego a mi dibujo En mi dibujo Le digo lo mismo DWG units ¿En qué unidades? En milímetros Tres Enter Enter No 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 Le digo UN Debe estar en milímetros No Lo pongo en milímetros Ok Todo tiene que coincidir Si una cosa está en milímetros La otra también Todo tiene que conseguir Insertar Entonces voy y lo busco Lo busco Lo busco Por fuera Se llama A3 MM Este Open Si ustedes se acuerdan Un poquito Cuando vimos las llaves Enlayado El rótulo Nunca crece El rótulo queda Hasta escala 1 Simplemente lo arrastro Y ya vemos que coincide Listo Todo bien Lo pongo ahí a ojo No peleamos Si recorre un poquitico más Un poquitico menos Ya estoy aquí Ahora voy a crear cuatro ventanas Vports Vports Cuatro ventanas Por Equals Le digo que quiero en 3D Quiero que la de arriba sea La de arriba sea la top Quiero que la de aquí sea la isométrica Quiero que la de aquí sea la frontal Quiero que la de aquí sea la derecha Right Quiero que esta quede conceptual Quiero que esta quede alámbrica Quiero que esta quede alámbrica Y quiero que esta también quede alámbrica Lo preconfiguro Ok Y hago una ventana de aquí Hasta acá Y ahí quedan las cuatro vistas Me meto en cada una de ellas Amplio Defino la escala Z 1 dividido 50 XP Está buena la escala Z Z 1 dividido 50 XP Listo Ahorita vemos como lo centro Esta la amplio a ojo Y esta también Le diría 1 dividido 50 XP Zoom 1 dividido 50 XP Listo Ahí ya quedó bien todo De pronto está abajo Un poquitico Para que quede más hacia acá Ahí ya quedó mejor Puedo poner una línea de referencia Aquí para guiarme Listo Creo la capa ventanas Que todo esto ya lo sabemos hacer O deberíamos saberlo hacer Del curso de 2D Apago la capa Bloqueo las Bloqueo las ventanas Las meto a la capa A la capa B De ventanas Listo Ya apagaron Los bordes Y ahí ya está el dibujo Como tal Y le agregamos Dos coticas O cuatro coticas ¿Cuáles? Pues vamos Vamos a DDDIM DDDIM Acordemos de la escala de las cotas Calculadora Escalar rótulo 1 Por 14 Y como está en milímetros No lo he dividido por nada Antes me da 14 O sea que en DDDIM Y escojo estándar Voy a crear una nueva La llamo Layout Para que sepa que es delayado También ya lo habíamos hecho Voy a FIP Aquí le pongo 14 Voy a primary unit Dos decimales Voy a Símbolo narrow Dejo flecha O el que tenemos flecha Está bien Ok Set currents Y close Y acotemos Recuerden que Creamos una capa para cotas Entonces Si no aparece la capa cotas Pues la creo O acotado O dimensionado Como usted la quiera llamar Y eso es que Todo tiene que estar organizado En sus capas Eso es ya el viejo No la tengo Entonces voy a crearla Voy a crear la capa cotas Le pongo un color Listo Entonces ya le digo Que sea la capa activa Como ya le dije Que es la capa activa Cuando hago una cota Por ejemplo De este eje A este eje Ya me dice Que mide Cuatro mil ochocientos De este eje A este eje Ya me dice Que mide Cuatro mil ochocientos Días Bueno Vamos a ver Porque me ha ido diferente Pero bueno Acotemos los pedestales Quinientos Es cierto Por quinientos Esto Toqué donde no era Es correcto Acotemos una platina Te da trescientos y pico Si tres cuarenta Por tres cuarenta Es correcto Ah Tres cuarenta Por tres treinta Listo Altura del tanque Dos mil ciento noventa y siete Eso está bien Ancho del tanque Dos veintidós de los cinco Eso está bien Así es el catálogo Altura Con respecto al piso Ocho quinientos Está bien Altura de la columna Después de Después del piso Bueno Yo tres mil quince Porque toqué la lámina Si me vengo acá A la parte de abajo De la lámina Es aquí Esta es la altura De la columna Ah no Ahí está bien Porque dio Ah dio quince Por el espesor De esta platina Ojo Que falta la platina Aquí hay una platina Que tiene quince Aproximadamente Quince cero ocho Y después de la platina Si viene la altura De la columna Que tiene que dar tres mil Listo Y listo Ahí ya estaría El proyecto completo Hasta ahí llega El parcial Muchachos Algo similar A eso Que aplicamos Ahí Pues aplicamos Instrucciones Aplicamos Pues todo lo que Ya hemos visto Preguntas Que hay del parcial Que usted diga Uy eso es imposible De hacer O no me imaginé Que por Sería como así Yo lo único Que no entendí Fue Como pusiste Las vistas Así Las cuatro vistas Ok No hay problema Ya repito Y alguna otra pregunta El parcial ¿El parcial es para hacer Durante las tres horas? Sí Sí Yo te mando la imagen Y tienes tres horas Para que me la devuelvas En autocad Pregunto 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 ¿Cuántos habemos En ese momento? ¿Cuántos están aquí Conmigo Y conmigo? Vamos a ver ¿Qué me hizo la de esta? Aquí Uy solamente seis ¿Solamente seis? Mortal Bueno Cada quien decide Qué hace Bueno Voy a explicar La pregunta Del compañero Y ya ¿Qué más se puede hacer? Si la gente No está entrando Ese es problema De ellos Bueno Entonces Para la pregunta Del compañero Ustedes pueden Ojo Ustedes pueden Crear un Vapor Decirle Vapor Que fue lo que vimos Cuando vimos En dos dimensiones Y hacer un single Que era Que utilizaba En ese momento Y hacíamos Una ventanita Del tamaño Que queríamos Y ya dentro De esa ventana Le decíamos Que queríamos Verla orbitada Que la queríamos Ver frontal Bueno Empezamos a jugar Con todos los puntos De vista ¿No? El que usted quisiera Derecha Izquierda El que usted quisiera Si le decíamos Plan Pues el que De arriba Que sería La vista superior Después copiábamos Esa ventana Nos salíamos De ella La copiábamos Y estando en ella Nos metíamos Y le decíamos No Es que yo la quiero Ver de frente Ya nos quedaba La vista de frente Y después copiábamos Esta La poníamos A un lado Y estando acá Bueno ahí no veo Diferencia Le decíamos Que queríamos verla Por la derecha Y el turno La mostraba Por la derecha Y después De pronto Copiamos Esa misma ventana Acá arriba Y le decíamos Que queríamos Verla en forma Isométrica Y ya Ahí estaban Las cuatro También los cuatro De acá Ahora Yo fui haciendo Una por una Pero acá Todas me quedaron Las cuatro De una sola ¿Por qué? Porque dentro De Veport Usted también Puedo decirle Que quiero cuatro Hacer cuatro Y esas cuatro Decirle que son En 3D Y a esas cuatro Aquí están Cuando yo toco La de acá arriba Él sabe que Esa es la de arriba La de la superior izquierda Entonces yo le puedo decir Vea, esta que acabé de tocar Va a quedar Top Y va a ser En modo alámbrico Esta que acabo de tocar Va a ser From Y va a ser En modo conceptual Esta que acabé de tocar Va a ser Right Y va a ser En modo Height Por correr Otro modo Y esta que acabé de tocar Va a ser Isométrica S Y va a ser En modo Shade Con sombras Le digo Ok Entonces me pregunta ¿Dónde es que ir a hacerlo? Entonces yo digo Y hago Algún espacio Defino un área Y tú las montas ahí En esa área Y ya después me meto A cada una de ellas Y empiezo a darle Las escalas Como se hace normalmente Cuando ya están separadas ¿Sí? O alguna duda No, ahora sí Todo claro, profe Gracias Bueno muchachos Entonces ¿Por qué la gente No está entrando? La reunión de hoy No aparecía en el calendario Pero mandé un correo Desde el domingo En el En el correo Del domingo En el correo Del domingo Vamos a mirar Vamos a mirar A veces que yo estoy Cometiendo Lo que no es Si yo me meto aquí Y le digo Enviados Informativo Número 6 ¿Están viendo Mi correo? Sí, profe Acá están todos los links Links de las clases De esta semana Y están todos los días Incluida la de ustedes Porque como yo estoy Dejando que la gente Se conecte En cualquier clase Para poderme preguntar Ustedes podrían Conectarse el lunes Y preguntarme No hay problema O el jueves O el viernes temprano O el viernes En la asesoría nocturna O los lunes Que también las estoy dando A veces Y esto lo envié Desde el domingo 7 Bueno Miro a ver Por qué no apareció En el calendario Para tener en cuenta Eso Pero pues Hay que leer Los correos del profe Bueno Preguntas Hasta ahí Muchachos Venga yo tomo 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 En cuenta Que estuvieron Ustedes hoy Como empezar Le darle peso A eso Hay alguna otra pregunta Profe No es Ah No Dale Brenda No Iba a preguntar Solamente Que le había mencionado Alguna escalera Ah ok La escalera No la alcanzamos Ustedes no alcanzarían A hacerla en el parcial Por eso no la pongo Todavía Pero en la vida real Bueno en la vida real No Y después del parcial Que sucedería Después del parcial El siguiente ejercicio Que haríamos Es montarle la escalera A esto Entonces Que sucede Hagámoslo Hagámoslo Que tenemos tiempo Distancia Sabemos que Desde el piso Hasta acá arriba Hay 3518 3519 Entonces calculadora Bueno vamos a ponerlo Con todos los decimales 35 3518 Punto 535 Dividido La norma dice Que las alturas De las escaleras Las contrahuellas Son de 175 Eso da 20 20.1 20.1 No existe O es 20 O es 21 Entonces pongámosle 20 Entonces calculadora Tres mil y pico Dividido 20 Para saber cuánto Vamos a ver cada una Da 175 92 675 Entonces Cojo ese valor Y lo copio Lo copio Y vamos a hacer La primera huella Pues primero El daño Home Bosch Hacemos un clip Le decimos Arroba Una escalera Mínimo Mínimo Vería a tener 70 centímetros De ancho Les pongamos De 700 Y mínimo De huella Es 275 275 Y de espesor De espesor De la Si eso fuera En lámina O en lo que sea O en ángulo De una pulgada Vamos a poner Que fuera en ángulo De una pulgada Una pulgada De 25.4 Y ahí ya tendría Como la primera platinita Donde se va a parar La persona Donde va a poner El pie Ahora hagamos Una línea Hacia arriba Hacia arriba Y esa línea Hacia arriba Como tengo El ortogonal Prendido Me paso aquí Y pego el valor Que había Copiado Y le doy a enter Ah, me quedo Hacia arriba Bueno, no importa Esa línea Esta línea Me quedo con la medida Que calculé Que es 175.927 Pero me quedo Acostadita La hice Para donde no era Entonces Ustedes manejan Rotar Le dicen UCS UCS Lo ponen por aquí Y rotan Esa línea La rotan Menos 90 Y la ponen Encima Aquí encima Hasta ahí Debería llegar La altura Entonces Vengo y copio esta De este vértice A este final Y ahí estoy garantizando Estoy garantizando Que la altura Que se está subiendo En Z De este vértice A este vértice Observen Que cuánto dice Que es UCS Hay que volver Original Distancia De este vértice A este vértice Subió 175.927 Que eso fue Lo que calculamos Y calculamos 20 ¿No? Entonces copiémosla Copiar 1 2 4 5 6 7 8 9 Y ya llevo 9 ahí Pero entonces Voy a hacerla en forma de U Para que no me ocupe mucho espacio Copio la décima Y a esta décima Voy a ponerla De un metro de ancho 5.000 Y el doble de ancho De lo que tiene ahí Yo la puse de 700 Sería 1000 Sería otro 700 Más para acá Ahí La pongo alámbrica Para poderla ver Y me la llevo hasta acá Entonces ya hice la plataforma Ahí Donde va a llegar Las huellas Ahora voy a copiar Digo Plataforma no Descanso Copio esta Y la rotamos Como hicieron en la escalera en concreto ¿No? La rotamos 180 A menos de una RO Y la rotamos 180 Y para que la rotamos 180 Para moverla Del final de este vértice Al final de este vértice Y ahí ya quedó A ras Quedó a ras Pero técnicamente Debe separarse La altura ¿Y cuál altura? Pues lo que tenga De este vértice A este vértice Y ahí conservó Conservó La misma La misma altura Vamos a ver Si me falta una Si creo que me falta una Entonces ¿Qué sucede? Me quedó para el otro lado Entonces la miro desde arriba Y La rotamos Puede ser que la rotemos 90 RO La rotamos Y aquí Menos 90 Y ya quedó para este lado Y falta una Vamos a copiarla A ver Copiemos esta Del final Al final Falta más de una Vamos a ver Si me copiara una más Ya llegaría ¿Qué haría faltando una? Ok Falta más de una Porque hice el descanso En una posición que no era Era una posición más arriba Entonces miren que para arriba Me quedó Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y de aquí para acá Una Dos Me quedaron nueve Entonces voy a decirle a él Que me copie Estas dos Del final de aquí Al final de acá Y ahí logré Subirla a un nivel Ya la subí un nivel Voy a devolver Voy a devolver A devolver Estas tres Estas de acá Las voy a devolver Aquí a ras Y vuelvo y las muevo Del vértice Al vértice Que sigue Y ahí ya está De pena No era del vértice Al vértice Era solo de subida Mover Estas De altura a altura De este vértice A este vértice Y ahí ya logré que Llegar al punto Donde A nivel Llegó a nivel Como ya llegó a nivel Puedo Puedo Poner una Plataforma Como esta Que sobresalga Decirle que Copiar Ponerla Aquí Arras Y ahí quedo arras Y hacer que Esta de acá Llega A esta esquina De aquí Vamos a hacerlo Mover Todo esto De donde Del final de aquí Al final de acá Y ahí ya quedó Arras Arras Pero si lo miro De lado Quedó arras De piso O sea que hasta ahí Estoy bien Logro desde el piso Entonces la del piso No existiría Porque es el piso Porque es el piso Ya técnicamente Esta que tengo aquí Debería ser el piso Puedo hacerlo más grande Porque supone que Este es el piso Es donde la persona Se para Es más Podría ser la que ocupe Toda la platina Porque la plataforma No va a estar en el aire Todo esto Ahí ya Listo Y la muevo Del final de esta Al final de esta Y la que se metió Acá dentro La borro Y ya quedó Ya quedó Perfecta La escalera Preguntas hasta ahí Ya si vengo acá Al 3D Pues aquí ya la puedo ver Y aquí si la acoto Tiene que darme las medidas ¿No? Eso tiene que dar Preciso No tiene Pierde Anotaciones Acotar Altura de contrahuella 1793 Tamaño de huella 27.5 Y ya Pregunta muchachos Perfecto Esas escaleras No van Amarradas a algo O sea Ahí están los escaloncitos Explotando Sí claro Entonces aquí viene Viene el otro proceso Ustedes cogen Y por ejemplo Para que no queden flotando Porque no hay varios Que queden flotando Pues esto se le monta Un perfil de lado Que normalmente El perfil puede ser Un Un AC O O un tubo Cuadrado Pero vamos a poner Un tubo cuadrado Para que sea más fácil Vamos a mirarlo De lado Para que me entiendan El concepto Voy a hacer una línea Que pase por la mitad De todas ellas Y la Proyecto Hacia abajo Y hacia arriba Pues voy a hacer Una línea Del M2P Entre esta Y esta Al M2P Entre esta Y esta Y esa línea Está Por toda la mitad Vamos Si yo la miro De lado Y le digo Obser Bueno Use ese Vista Para que Estemos De planta A esta vista Y le digo Obser Y yo dije Que el perfil Iba a ser Un perfil De 150 Por De 150 Por 50 Entonces Acámosle Un opción A 75 Y aquí Para abajo Y de aquí Para arriba Y ahí Estaría El perfil Después Ese perfil Llegaría Hasta el piso Y ya llegó Hasta el piso Y ese perfil Se chocaría Con el perfil Que viene acá Arriba Con el que viene En ese orden Se uniría Aquí en punta Este Con este Este porque El medio Eso Y tendría Un opción A 150 De aquí Para abajo Y este perfil Esta línea Uniría con esta Y ahí Tendría El lateral De la escalera Pero lo tendría Alámbrico No está Hecho Como en 3D Pero vamos a hacerlo En 3D Ya tengo la forma Y la hice En 2D Una forma En 2D Entonces ahora ¿Qué hago? Pues hago un p O un join También sirve un join Y las 1D Y las 1D Y las 1D Cuando las 1D Queda como una sola Y ustedes saben Que cuando es una sola Si le dicen Estrude Estrude Se le devuelve Se proyecta Y cuánto se proyecta Pues se proyecta 50 Porque es un tubo De 150 Por 50 Es un tubo Retacular Y ahí tendría El soporte De ese lado De la escalera El del otro lado Es el mismo Cambio de UCS De algún mirror Y ahí tendría El del otro lado Solo que de pronto No entraría Por debajo Bueno Depende del diseño O moriría aquí Voy a hacer que muera ahí Le digo slice Que es cortar Toco este ¿Por dónde lo quiero cortar? Por 3 puntos ¿Cuáles puntos? Inicio Final Y final Y ya lo corto ahí Y borro esta Ya quedó el corte ahí ¿Sí? Yo preciso el corte ¿Ya? Ya tendría Ese lado de la escalera Lo mismo me pasaría Con la escalera Hacia el otro lado Le haría el diagonal Le haría los ups Y empiezo a proyectarlo Preguntas hasta ahí Y si tengo la misma cantidad De huella y contrahuella Pues simplemente Lo puedo Lo puedo invertir Vamos a ver Si tengo la misma cantidad Si tengo la misma cantidad Para sacarla exagerando Por acá Entonces ¿Qué sucede? Como le di el espesor del tubo Pues no tuve en cuenta Ese espesor Entonces me toca mover Este conjunto para acá 70 y 50 Que es el espesor del tubo Ya coinciden los tubos Como ya coinciden los tubos Pues aquí le hago un slice a este ¿Por dónde? Por tres puntos ¿Y cuáles puntos? Este Este Y near Cercano a este Y ahí ya corto Y lo puedo borrar Ya ahí entró bien Como debe ser Ahora ¿Qué sucede? Para el otro lado Pues copiaría este Y aquí Al final Y ahí tendrías del otro lado Hay que correr los 50 más Y ahí ya tendría el apoyo de ese ahí Lo que significa que esta platina Está pequeñita Entonces Hay que agrandarla Hasta acá Ya la agrandé Entonces ya aprecié a darle solución Para que las que me dan Se soporte Ah Que esta diagonal Aquí no vendría Claro Ahí no vendría Ahí lo que podríamos hacer Es que esta diagonal No fuera un diagonal Sino que fuera un Un apoyo Un apoyo Yo ya te muestro Como Unas patas que apoyen Hacia abajo Para que sostengan La escalera En esta posición Entonces hagamosle las patas Estas Unos bots Podrían ser De De 150 Por 150 Bueno Muy grande De 150 Por 50 Igualito que la otra Arroba De 150 De 150 Con más 50 O más O más O más de mil Se lo ponemos En este final Lo movemos Desde Punto XY Al cero algo pasó ucs mover esto desde aquí punto xy el mismo altura 0 algo pasó con el ucs ucs ya tengo el ucs original 0 0 mover esta de aquí punto xy el que tengo altura 0 por allá será que se me movió todo eso una línea del 0,0 así se me movió todo listo se me movió en algún momento lo moví sin querer y lo mejor es tener todo con respecto al 0,0 yo le digo mover todo esto tomo un punto de referencia de los ejes y lo llevo al 0,0 y ahí ya quedó en el 0,0 ¿cómo me di cuenta que está en el 0,0? pues si yo le digo una línea del 0,0 arrancó de ahí como ya la línea está arrancando bien ahora sí puedo mover este ¿qué quería hacer yo con este? quería que creciera y que se ubicara en el 0,0 el z0 porque lo miro de lado él está volando está volando está muy alto entonces yo quiero que se ponga en 0 le digo mover este y aquí punto xy no lo quiero mover y la altura es el 0 y ahí sí ya se puso en el piso como ya se puso en el piso lo toco y lo proyecto hasta acá arriba y ya se puso allá arriba y ahí le hago un mirror de la mitad a la mitad y tengo el del otro lado y le hago un mirror a estos dos por la mitad de este y ya tengo los del otro lado entonces ahí ya tendría las paticas de esa plataforma faltaría ponerle una viguita aquí horizontal que sería el mismo tubito podría copiar copiar esta decirle que se alinee que se alinee a esta con que este extremo en este extremo este final en este final y la longitud para acá y ahí ya quedó alineado en ese sentido simplemente lo lo encojo para que ocupe el tamaño que debe ser ya ocupa el tamaño que debe ser y haría lo mismo para el otro lado le haría un mirror por esta mitad por el m2p a ver si no quiere coger mirror de esta por el m2p de de esta mitad perpendicularmente a a esta arista ahí no me quedó bueno entonces si no me quedo comiendo pues lo copio copiar este del final de aquí al final de acá y ahí quedó aquí me está sobrando una patica toda rara pues cortela slice de este xy por donde por aquí y la borra ahí ya quedó bien todo y después nos hacemos pasamanos pero bueno tranquilo que nos lo hacemos después preguntas muchachos preguntas y respuestas cero preguntas tú dices que el pasamanos se hace después ¿no? ¿qué me dices? el pasamanos se hace después porque yo iba a preguntar en esa en esa en ese reposo que está ahí en la mitad de la escalera debe ir algo debe ir como una paranditas ¿no? sí o sea desde aquí para arriba o una parandas ah desde abajo si no se nos cae el personaje vamos a ponerla después de una vez o sea que aunque eso lo vamos a hacer bueno lo van a hacer ustedes conmigo después entonces pues en la vida real en la vida real aquí saldría un tubito que mida saldría que mida 1.05 o sea 1.05 acá saldría otro que mida 1.05 y de pronto por aquí saldría otro que también mide 1.05 entonces se hace una línea que venga entre esto esto y esto sea idéntico a lo que hicieron en el a lo que hicieron en el en la escalera caracol ¿no? las escaleras de caracol fueron dando altura a los tubitos y al dando altura a los tubitos pues primero generan como el eje por donde iba a ir por donde iba a ir todo el pasamanos y ya teniendo el esquema de los ejes ahí ya tenemos el esquema entonces vendrían líneas que irían de aquí a acá de aquí a acá y de aquí a acá y ahí estaría todo el esquema del pasamanos de subida y aquí a acá iría el pasamanos de bajada y ahí como no alcanza a caber se moriría por aquí porque se golpea la manito ahí el señor que pasa por eso normalmente las escaleras cuando van así en forma de C en el medio hacen un hueco para que la gente no se golpee las manos ni se machuca arreglemos la hagámoslo como debe ser o sea que esto debería estar debería estar por lo menos 50 centímetros más hacia la derecha o siempre como le decimos esa es la verdadera separación para que para que cuando se haga el pasamanos pues la gente no se tropiece no se golpee los dedos pasando pasando por ahí eso pasa en muchos edificios que no lo hicieron así y uno se machuca cuando subando la mano sobre el pasamanos de aquí de aquí hasta acá listo ahí ya estaría ahí aquí falta cortar este pedazo falta cortar aquí porque porque esa puntica no iría ahí porque si no se tropieza la persona cuando vaya cuando vaya volteando 3 puntos 1 punto 2 puntos 3 puntos y ya podemos borrar esta listo ahí ya no se golpea más y esta línea me quedó donde no era entonces vamos a correrla esta línea debería haber quedado perpendicularmente a esta ahí sí y esto ya quedado aquí bueno entonces que sucede ya estando ahí ya estando ahí pues hay un comando ustedes pueden hacer aquí llegar y llamar bueno esto es ya una tubería y unos codos dependiendo de tu diseño entonces que sucede esa tubería normalmente es de 38 38-14 yo me acuerdo patálogo tubería tubería de acero acero el carbono diámetro diámetro podría ser el carbono entonces normalmente el tubo es de una pulgada y un cuarto o sea 42-16 entonces aquí se hace un círculo de diámetro 42-16 y ese sería el tamaño del tubo entonces voy a hacer otro acá y uno hace un file de radio del mayor al de 42-16 hagámoslo de 50 entre esta y esta y ahí quedaría una curvita entonces esa curvita pongo el círculo aquí empezando en como es lo que se llama sweep barrido y toco esta y ya hizo el codito entonces lo mismo pasaría a este lado de acá hacemos el file entre esta y esta hacemos el círculo del tamaño que nos dio el catálogo hacemos sweep esta es la curva por esta curva se tiene que ir y él ya hizo el codito ya tengo los codos puestos donde van teniendo los codos puestos donde van vamos a hacer de aquí para que también en diagonal se puede tenemos los codos puestos donde van hacemos cilindros sweep 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 toco este y toco este y enlace la curvita como ya tengo todos los centros para los cilindros entonces llamo cilindro cilindro ¿dónde? en el centro de este diámetro radio este ¿hacia dónde va? abscis va para acá y ahí ya quedó uno cilindro ¿dónde? en el centro de este tamaño cuadrante abscis A ¿a dónde? para acá hagamos la curvita de aquí entre este y este sweep esta ¿por dónde? por aquí listo ahí ya quedó pero corrida algo pasó no se entre el arquito cuando usted ponga el círculo tiene que ponerlo donde empieza el arco ahí ya porque este parecido es un arco sweep este ¿dónde? ahí ya quedó centradito le llamo cilindro centro aquí diámetro el cuadrante le doy la letra A de abscis y toco para dónde va va para acá pasaría lo mismo file y aquí hasta acá hago el círculo lo muevo lo muevo donde empieza el arco le digo sweep toco el arco y él hace la curvita entonces si le digo cilindro en dónde en este final tamaño el rayo que ya tiene hasta dónde sube hasta este cilindro en dónde en este final tamaño el que ya tiene A de abscis y le digo para dónde va va para acá y así armo toda la toda la tubería cuando ya tenga una tubería armada la copio a 500 hacia abajo y tendría el tubo que iría por ese lateral y así hago todo el resto preguntas hasta ahí muchachos cero preguntas bueno yo tomé ya un pantallazo de los que estuvieron hoy conmigo le voy a dar le voy a dar un punto de más en su parcial por estar en clase yo lo guardo aquí en las diapositivas que nadie me vaya a perder bueno alguna pregunta muchachos profe dale el ver dale que pasó tranquilo a que se le cayó se le fue el pantallazo se le fue el se le fue eh pero a tener se alcancé a tomar el pantallazo de él si no me dan el nombre de él pero yo lo pongo aquí en mi listado de ese en mi listado de ese no me canse a tomar el pantallazo de él yo tomo nombres bueno vengan a la lista pongo eso pongo eso Estamos aquí con Karen. Mientras que voy colocando ese datico, ¿alguna pregunta, muchachos? Profe, es que hay una persona que tiene un, en el grupo de nosotros, tiene un sí en la práctica 4, entonces a mí me gustaría saber cuál es esa práctica. No, es que yo me equivoqué en algunas cosas, ya te voy a decir que algunos me les comí esa nota. O sea, si usted ya tiene las escaleras Caracol y la escalera NL y la cubierta, van en la 4. ¿Sí me entiendes? Profe, una pregunta. También con respecto a esas prácticas. Es que lo que yo tengo entendido, no sé, cuáles son las prácticas 1 y 2, porque tengo... Ah, ok, ya corrijo, no hay problemas aquí. Sí, porque es que, o sea, lo que aparecía en la práctica 3, para enviar la práctica 3, yo ya lo... o sea, yo lo envié como si fuera la práctica 2, pero no sé... Yo lo envié la segunda práctica. Y lo de la práctica 4, yo lo envié la práctica número 3. Bueno, entonces, venga, yo le cambio la pregunta. En la práctica, si usted me envió, ¿ya tiene cubierta y tiene escalera NL y Caracol? Sí, señor. Listo, entonces va en la práctica número 4. Déjalo apunté una vez. Listo. Listo. Sergio, tienes... Y otra, ¿el parcial sería dentro de 8 o 10? Sí. Algo parecido a lo que hicimos hoy. Listo. Solo que los que estuvieron en clase necesitan un punto de más. Profe, yo también entregué en la práctica 3 las escaleras y la cubierta. Pero ya te actualizo la nota, ¿no? Ya, ya. Profe, yo también. La cubierta y la práctica también. La cubierta. Ok, ya. Todo igualito, está bien. Ya las actualizo. Déjame un segundo. Pero ya apunto, por lo menos, que estuvieron conmigo hoy. Bueno, entonces tengo... Karen ya está abriendo también. Haz, 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 haz. Haz. Y ya, Tori, se terminó de la nota. Cinco, dos, cuatro, cinco personas. Y no me falta nadie. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Sí, Profe. Pero la otra semana, como es el parcial, ¿hay que entregar alguna práctica o no? Ustedes deben de estarle trabajando a la de Puentegrúa. Para la de Puentegrúa hay esta semana y la semana que viene para entregarla. Porque Puentegrúa, pues, tiene... No es que sea muy difícil, pero pues tiene un detallecito mientras que ustedes la entienden. Yo mando ahorita un correo. Haciendo ese comentario y mandando el PDF de Puentegrúa. Aunque yo les mandé los PDFs de todas las prácticas ya. Sin embargo, vuelvo y lo envío porque no falta que de pronto no lo haya ubicado. Pero la otra semana no hay entrega. Solo el parcial. Listo, ¿qué otra pregunta hay? ¿Ustedes saben de pronto, por casualidad, de todo este poco de chicos que tengo en rojo? O lo mejor en avanzado. O sea, ¿alguien sabe de...? No tiene que decirle, Profe. Ya antes les voy a decir los nombres. Pues sí, por lo menos estás haciendo en clases con ustedes, en otras clases, pues, o algo así, no sé. Tengo Andrés Joy, Aguirre Díaz. Carlos Enrique, Giraldo Candamil. Iván Daniel Leal Ramírez. Juliana Posada Vargas. Mauricio Cristian... Kenal Cuastumal. Kenal Cuastumal. Isabel Marta Moreno Rivera. Andrés Felipe Rojas Domínguez. Dana Carolina Urbano Noguera. Y bueno, y un asistente. Bueno, el asistente no tiene problema. Profe, yo no conozco a ninguno. Ninguno, está bien, bueno. Yo les he mandado correo. Yo solo distingo a uno, pero no estaba en ese momento en ninguna clase conmigo. No lo he visto en clase conmigo. Ok, bueno. Pues igual yo le podría escribir lo que le digo. Pues no, pues que se reporte porque después del parcial ya no tiene nada que hacer. Ya no hay chico de nada. O sea, ya a estas alturas ya tienen la casa armada. Y en la casa, o sea, ¿cuántas horas le han invertido a esa casa? Malo o malo le han invertido unas 15 horas. Entre ventanitas, entre pomos, entre pendejaditas. Y el parcial que se come tres horas de cosas. No, no es nada fácil que se pongan al día. Pero bueno. Viste, profe, yo le comento a él. Vale. Muchachos, si no hay más preguntas, que tengan una feliz tarde. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. Yo sí tengo una pregunta. Qué pena antes de irnos. No, dale, no pasa nada. Sucede que yo descargué hace un año la AutoCAD, pero como estudiante. Y pues ya se me, ya la licencia se me acaba ahorita en unos días. Entonces, porque es licencia un año. Entonces, yo te quería preguntar, si yo desinstalo el AutoCAD desde el computador, ¿hay algún problema con la instalación del otro AutoCAD ya craqueado? Ya no me voy a poner a descargar eso como estudiante y no ya craquearlo. O sea, lo que voy es que si desinstalo el primer AutoCAD que ya tengo, ¿no queda algún residuo o algún, algo que alteren la instalación del otro AutoCAD? No, lo que sucede es que ahorita ellos han hecho mucho, mucho spyware, que son lo que llaman arañas y constantemente están verificando cosas. Entonces, es muy común que si usted está conectando a internet, le detecte que tiene su bar pirata y te saca un mensaje diciéndote que algo sucede con tu licencia y que te recomienda pues que verifiques. Y está saliendo cada cinco, cada diez minutos ese mensaje. Entonces, es muy maluco. Si tú puedes todavía seguir instalando como estudiante, yo te aconsejaría eso. Porque al fin y al cabo, pues, no te va a sacar mensajes de ningún tipo. Ah, ok, nada, bueno, entonces... Porque cuando uno conecta el equipo de internet, está pasando mucho eso. Uno sí lo va a conectar a internet. Claro. En serio, ¿cómo me gusta? Bien, compa, qué pena. Dale. Creo que sí lo puede descargar otra vez como estudiante. Claro, no, 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 no. Ah, no, sí, no hay. ¿Uno puede renovar la licencia para el mismo tocado o es mejor ya descargar una versión más actualizada? No, para el mismo no hay problema. Sí, no hay problema, pero... Ah, ok, gracias, profe, gracias, compañero. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí, ya no más. Ya no más, ok, muchachos, feliz tarde. Y feliz semana. Saludos. Saludos. Hasta luego, muchachos. Bye, bye. Chao. 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 Chao.